Hola, soy Rebeca Ruiz, redactora de FESalud. ¿Recuerdan el reportaje de la Sala Blanca de Científico Celular, donde la doctora Elena Rodríguez y la especialista Rosa nos explicaban cómo se multiplican las células hasta obtener los 25 o 30 millones necesarios? Bueno, pues hoy nos encontramos a las puertas de uno de los pilófanos de la clínica centro, donde vamos a asistir al implante de esas células en el cartílago de un paciente, de la mano todo esto del doctor Pedro Villa. Pero ahora, antes de nada, nos tenemos que poner la mascarilla para entrar en las células de operaciones y, mientras tanto, vamos a ver cómo está el paciente. Daniel es estudiante de INE, una carrera vinculada al deporte. Tuvo que dejar el fútbol tras varias lesiones de rodilla que le afectaron incluso en su día a día. La cuarto corazón de rodilla, entonces ya me quedé como un avión. ¿Y qué te ocurrió? ¿Que tú tuviste varias lesiones de cartílago? Sí, el cartílago fue posterior, tuve lesiones del ligamento. El doctor Guillén mide con una regla la zona dañada. Se implantan 5 millones de células por centímetro cuadrado. Con un rotulador se marca el cartílago, para así delimitar el molde. Ese molde sirve para recortar la membrana con el mismo tamaño. En esa matriz es donde se van a colocar las células. Esta es la capa impermeable, que es la lisa. Y esta es la capa que va a la articulación, para que las células no escapen. Y esta es la parte rugosa, donde colocamos las células. Y lo que hacemos es como escapar las células entre la parte impermeable y el hueso, que es donde se tiene que formar el cartílago. Mientras esperamos a que la membrana absorba los condrocitos, aprovechamos para preguntar al doctor Guillén si esta operación de implante de cartílago se puede hacer a pacientes de cualquier edad. Hoy en día, las células se dividen más fácil un niño joven y una persona mayor. Si tú tienes que hacer muchos pases para dividir las células, puede llegar a obtener células degeneradas. Sin embargo, el chico joven en dos pases ha producido sus 30 millones de células y no le da tiempo a que esas células sean de mala calidad. Pensamos nosotros que por encima de 55 años, esta técnica podría no hacerse. Daniel tiene 23 años. Y sí, se le puede regenerar el cartílago. Eso es 30 millones de células que lo colocamos sobre el defecto. Después de coser la membrana de células cultivadas, el doctor Guillén la sella con pegamento humano, llamado fibrina, para que las células no salgan al exterior por las costuras. Al doctor Guillén, ya muy satisfecho por el resultado de la operación y por el trabajo en equipo, solo le queda comprobar que la articulación funciona correctamente. Ahora, esperamos un par de minutos, esto se endurece y haré la prueba del 7. La prueba del 7, empezar a moverme, veréis cómo no se mueve de aquí nada. Y a nosotros nos queda preguntarle por la recuperación del paciente. Ahora la biología es la que tiene que resolver esto. Ha terminado con éxito entonces la operación de implante de cartilago. Sí, sí, esto ahora tiene sus células colocadas en la zona para extrañar el defecto. Daniel, que ha roncado a pierna suelta, ya es feliz. Pero nada, ya sin ninguna molestia, sin ningún problema. Bueno, pues nada, y aquí finaliza el reportaje de hoy, en la sala de operaciones de la Clínica Centro. Ya Daniel pudo tener el cartílago original de sus propias células y nada, puede volver a tener una vida totalmente normal y volver a jugar al fútbol, que es su pasión. ¡Gracias!